Lo que hemos hecho ha sido desmontar el cuadro y quitarle la pantalla protectora, el plástico. Hemos quitado la aguja y lo que vamos a hacer es poner y quitar contacto, de manera que el motorcillo de la aguja, esta que vemos aquí, se vaya a su posición de reposo. Por lo tanto, ponemos y quitamos contacto. El cuadro está alimentado. Quitamos contacto. Y ahora es cuando tenemos que poner la aguja en la posición de reposo, que es justo por debajo. Ahí. A partir de ahí, el cuadro empezará a trabajar. Esa pequeña oscilación siempre la tiene. Ha quedado un poco por debajo de la rayita. Lo podríamos sacar y volver a poner, pero bueno, es insignificante. Y mejor no tocarlo porque muchas veces el eje del motorcito que mueve la aguja es fácil de que se parta. Por lo tanto, lo vamos a dejar así y probaremos el vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias!